¿Qué es la Antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural? Y nos va a hablar de la defensa del patrimonio inmaterial a través de sus valores específicos. Os dejo ya con ella. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Daniel Durán, por haberme invitado a este curso y enhorabuena a María Martín Gil y a su equipo por haber incluido este curso en la programación del instituto. Creo que se necesitan muchos cursos como estos, donde se pongan al día un montón de innovaciones y digamos que este instituto si algo tiene que ser es estar al día de las tendencias y de por dónde va todo lo del patrimonio cultural. Y creo que este curso responde a esas expectativas. Enhorabuena. El tema del que yo voy a hablar es reivindicar el patrimonio cultural inmaterial a través de sus valores. Creo que esta mañana aquí se ha mencionado en más de una ocasión valores del patrimonio intangible, que lo comentaban las compañeras. Y bueno, pues yo voy a entrar de lleno en ese tema, que es lo que se me ha encargado. Entonces, en primer lugar, como para poder entender los valores del patrimonio cultural inmaterial, yo tengo que hablar un poquito de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, porque si no, difícilmente vamos a entender los valores de ese patrimonio cultural inmaterial, es decir, el grado de significancia, el grado de importancia, que es lo que es la significancia, el grado de importancia que tienen esos valores en ese tipo de patrimonio. Entonces, parto porque todo el mundo confunde el patrimonio etnológico con el patrimonio cultural inmaterial. Y aunque son cosas muy parecidas, y en algunos momentos puede ser etnológico, incluso inmaterial, pero tiene unas diferencias que yo creo que son fundamentales para que aquí lo comentemos y podamos entender luego algunos valores. El patrimonio etnológico, que se desarrolla perfectamente en la ley 16.85, en su título sexto, de patrimonio etnológico y etnográfico, aquí se define como los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional. He dicho que son o han sido, porque aquí está, digamos, lo fundamental en cuanto a diferencia con el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio etnológico es un tipo de patrimonio que pudo haber sido, es decir, que a la hora de valorar estos valores que estamos comentando, a la hora de evaluar todos estos valores del patrimonio para ver la significancia del mismo, partimos con que suelen ser objetos porque las personas que formaron parte de aquellas comunidades ya no están, mientras que el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio vivo, que sigue vivo. A la hora de hacer esas evaluaciones, esas valoraciones, tenemos esa comunidad que se identifica plenamente con ese patrimonio, con lo cual en el terreno de la significancia es fundamental porque tenemos a ese colectivo que sabe para lo que es, lo que significa para ellos, etc. Es decir, que tenemos muchísimo avanzado, que mientras que en el patrimonio etnológico pues son objetos que son el producto de esas comunidades, que por supuesto que también se puede hacer una evaluación en el público, como hemos dicho, valores emocionales, de colorido, estéticos, etc. Pero cuando tienes a la propia comunidad, que es el producto, digamos, que ha generado ese tipo de objetos que están en un museo, la cosa es mucho más fácil saber esos valores, al menos tenemos una gama mucho más amplia de matices y de opiniones. Por otro lado, el patrimonio etnológico, si veis cómo se contempla la ley 16-85, se divide por completo el patrimonio mueble, del inmueble y del, digamos, intangible, los conocimientos y actividades, que todavía el término inmaterial no estaba presente. Hasta el año 2002 no aparece por primera vez el término inmaterial. Sin embargo, y además se van a, digamos, que se van a administrar por distintos sistemas, los bienes muebles, igual que los bienes muebles de museo, los inmuebles como los monumentos, y los conocimientos y actividades, dice, la administración competente adoptará las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación de estos bienes. ¿Qué pasa con el patrimonio cultural inmaterial? Vamos a coger el documento de la Convención de 2003, porque es donde se desarrolla el concepto y donde vemos claramente que no tiene nada que ver con lo anterior. Primero, os voy a definir como el concepto del patrimonio cultural inmaterial que está reflejado en la Convención de la UNESCO y es el que hemos tomado tanto en la Ley 10-2015 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial como en el Plan Nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Porque nos ha parecido interesantísimo, estábamos totalmente de acuerdo, para la Convención había un equipo enorme de científicos de toda Europa, también de España, que tuvimos oportunidad de estar, muchos de nosotros, es decir, que nos parecía una definición que encajaba plenamente con lo que querían reflejar del patrimonio cultural inmaterial. Que son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, pero junto con los instrumentos, objetos y artefactos. Fijaros que no se pueden separar las expresiones, lo intangible de los objetos, artefactos, y los espacios culturales que les son inherentes. Es decir, estos tres elementos que, claro, induce a muchos errores, lo de decir inmaterial. Ah, la música, la música clásica, ¿no? O sea, eso no es inmaterial, es un patrimonio maravilloso, artístico, musical, como lo queramos llamar barroco, pero no es patrimonio cultural inmaterial, porque vamos a ver qué son, que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como propio. Se transmite de generación en generación, constantemente, por esas comunidades y grupos, en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. Es decir, la música clásica es una música que está escrita normalmente por actores y artistas, músicos importantísimos, pero no es que una comunidad haya generado ese tipo de música, ni lo ha transmitido, ni se ha hecho identitario. Es decir, que no es patrimonio cultural inmaterial, no es un patrimonio artístico, pero no es de una comunidad como tal. ¿Entendéis? Es una diferencia abismal que la gente se cree que porque no se toca, como es intangible, es inmaterial. No, es que lo inmaterial no es solo intangible, es también material. Y luego hay unas cosas muy importantes, que claro, lógicamente la convención, la ley 10-2015, nunca separa muebles de inmuebles, siempre es un todo. Y se incluyen las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como os decía, transmitidas y recreadas. Está siempre en juego el sentimiento de identidad y continuidad, y sobre todo que son vivas. No quiere decir que no vengan desde el siglo XIV, pero ahora siguen siendo vivas. Esa es la diferencia con el patrimonio etnológico, que las etnológicas no tienen por qué seguir siendo, estar vivas. Han podido desaparecer y se refleja en un museo. Las de inmaterial son vivas, dinámicas, se recrean constantemente. Y luego, el papel protagonista que adquieren en la convención de la UNESCO, ya os digo, cuando digo convención de UNESCO, estamos hablando de la ley de patrimonio 10-15, la ley de patrimonio cultural inmaterial 10-15, de salvaguarda, y por supuesto el plan nacional. El papel protagonista de las comunidades, los grupos y los individuos. Fijaos que en la convención de la UNESCO se da un papel importantísimo a estos, pero sin embargo, en la ley 16-85 se dice, el papel protagonista de las administraciones, dice, la administración competente adoptará las medidas oportunas. Sin embargo, la convención de la UNESCO dice, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial, que las comunidades, los grupos y las organizaciones consideren suyo, consideren identitario. Ellos son los que deben decidir el cambio, la permanencia de sus manifestaciones y las declaraciones. Son ellos los, porque son los que nos dicen si es identitario para ellos o no. Una administración puede tramitar lo que ellos proponen, pero nunca a partir de la administración. De hecho, UNESCO, en todas las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, si no va avalado por unas comunidades, imaginaos que es de una artesanía, si no va avalado por un montón de talleres de esa actividad o por comunidades que tienen que ver con esa actividad, lo paraliza. Es decir, que eso es fundamental. Y esto nos va a ayudar para entender muchas cosas que es a lo que quiero llegar. En resumen, diríamos que el patrimonio esnológico, en cuanto al concepto, es un concepto mucho más científico-técnico, mientras que el patrimonio cultural inmaterial es mucho más político-administrativo. La patrimonialización del patrimonio esnológico parte de instituciones y organismos, que son los que deciden hacer un museo, etc. Mientras que la patrimonialización del patrimonio cultural inmaterial parte de abajo de las comunidades, los grupos, los individuos. Es decir, es de abajo arriba, el otro es de arriba abajo. El patrimonio etnológico puede ser del pasado, mientras que el patrimonio inmaterial es del presente. Está transmitido y recreado, pero es vivo y dinámico, aunque remita al pasado, pero con, digamos, que está experimentado en el presente. En cuanto al concepto, bueno, siempre saco esta imagen que me gusta muchísimo. Ay, ¿qué pasa? Que no. Vale, vale. Fenomenal, gracias. Siempre saco esta imagen porque me gusta mucho, aquí se ven un poco esos tres, esos tres ámbitos que la ley de patrimonio 16-85 hubiese desglosado, de alguna manera, y que la Convención de UNESCO y los demás documentos actuales de ahora ya jamás desglosamos porque el patrimonio cultural inmaterial está, ya decíamos, los tres ámbitos unidos. Es decir, el patrimonio mueble, aquí lo vemos, en este caso este trono, con todas las velas, la decoración, el manto de la Virgen, la corona, las flores, todo el baldaquino. Por otro lado, el inmueble, es decir, el espacio que le es inherente. En este caso es esta plaza con esa iglesia que está al fondo. Y además tenemos la expresión, la expresión de la devoción, de la propia procesión en sí, ¿no? Es decir, que vemos cómo esto lo tenemos que estudiar de manera conjunta. Luego, resumiendo todo lo anterior, el patrimonio cultural inmaterial sería el espacio más la materia más lo intangible. Eso es lo que daría ese patrimonio cultural inmaterial. Porque resulta imposible separar la materia de lo inmaterial. En el contexto de las manifestaciones o expresiones culturales inmateriales, digamos que el objeto material se concibe, como en cualquier sitio, como un soporte físico culturizado, que es, digamos, sobre el que va a descansar todos los significados y la información sobre ese soporte físico culturizado, que es lo que denominamos la cultura inmaterial. Pero, por otro, lo inmaterial no existiría en muchos casos, en muchísimos, más que en función de los referentes materiales. Es decir, que es que por eso no podemos separar una cosa de otra. Por eso, cuando se ha declarado la piedra en seco, el arte de la piedra en seco, fijaros si algo tan material como es la piedra en seco, las paredes, los bancales, las chozos por aproximación de hilada, las barraques, la cantidad de elementos arquitectónicos, constructivos, que están hechos con la técnica de la piedra en seco, sin embargo, es patrimonio cultural inmaterial. ¿Entendéis? Que a mí había gente que me llamaba y dice, es que mira, se tienen que haber confundido, ponen inmaterial. No, es que es inmaterial, ¿entendéis? Porque es la técnica, el arte de construir esas paredes, da igual, da igual, ese arte es lo que genera esas paredes. Y a la inversa, ¿entendéis? En este caso es patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué características tiene, por tanto, este patrimonio vivo, experimentado, rememorado, en tiempo presente? Pues que es un patrimonio interiorizado en los individuos y en las comunidades como parte y su identidad. Esto es fundamental, totalmente identitario. Remite a la biografía individual, pero también a la del colectivo. Experimentado, rememorado, en tiempo presente, lo estamos comentando todo el tiempo, tiene que ser ahora, aunque tenga una antigüedad enorme. Vincula, esto es muy importante, el pasado y el futuro, pero a través del presente. Y está experimentado como una vivencia, normalmente, sea artesanal, sea ritual, etc. Forma parte de la memoria colectiva viva, está transmitido y recreado. Recreado porque, normalmente, si una manifestación, una expresión inmaterial, se ha mantenido hasta la actualidad, está comprobado que es porque se ha ido recreando, se ha ido adaptando a las nuevas sociedades, a los nuevos usos. ¿Entendéis? Si no, normalmente, se pierde. Por eso, uno de los riesgos horribles del patrimonio cultural inmaterial es ese afán de fosilizar. Cuando se trata de fosilizar una manifestación, una expresión, se pierde por completo. Cuando ha ido evolucionando, a medida que ha ido evolucionando la sociedad, esas son las que se han mantenido. Si analizamos cualquier manifestación del tipo que sea, pues no sé, por ejemplo, la fiesta de nuestra madre de la salud de Algemesí, que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y analizamos los bailes, veremos, que eran bailes totalmente masculinos, que han ido entrando la mujer, porque ha habido una, digamos, una incorporación de la mujer en las manifestaciones culturales inmateriales. Se han hecho de manera paralela hombres y mujeres. Es decir, que todo eso nos da un poco el nivel de que ese tipo de, digamos, de manifestaciones, de expresiones, se han ido adaptando a la sociedad actual. Se han ido recreando en función de las necesidades. Preservado tradicionalmente por la comunidad. Es decir, son los portadores los que tienen esa voluntad decidida para que siga manteniéndose en el tiempo esa manifestación. Por mucho que se empeña la Administración en que siga manteniéndose, si los portadores, los que desarrollan esa manifestación, no quieren, ya nos podemos poner como sea. Aparte que sería un riesgo enorme meternos nosotros a intentar que algo siga. Podemos propiciar la perpetuación, pero ni muchísimo menos intentar, si ellos no quieren. Interconectado con la dimensión material de la cultura, creo que lo venimos diciendo todo el tiempo, implicado en las formas de vida. No admite copia fuera de las comunidades portadoras. Si aquí nos quisiéramos poner ahora a hacer una, pues no sé, una musaranga, por ejemplo, que se hace en Levante, ¿no? El origen de los castells catalanes, sino los bailes valenciá, que se llamaban, nos ponemos aquí a hacer una musaranga, difícilmente sería un patrimonio cultural inmaterial. Sería un acto, pues no sé, una actividad cultural, una actividad, un taller turístico, cultural, patrimonial, pero patrimonio cultural inmaterial para nada, porque no tiene, no está visto desde la perspectiva de los sentidos. Es evocador, no está ritualizado, está determinado por un tiempo o un marco o entorno espacial, que él es inherente, ¿no? Normalmente no se hace en cualquier lado, sino que era en una fiesta, en un tiempo determinado, en un espacio concreto. Es procesual, eso es muy importante, porque no es ahora mismo, vamos a hacer la musaranga, sino que es algo que primero se eligen los que van a hacer, ensayan en un lugar, es decir, que lleva un proceso a veces con el ciclo del año, un proceso a lo largo del año, que tenemos la parte álgida y visual en la fiesta, a lo mejor en el caso que sea un ritual, pero eso no es, eso es lo último, la punta del iceberg, pero no es todo el proceso. Tiene un efecto regenerador en el orden social, contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente, ya lo veremos después, y también es muy vulnerable. Yo me gusta mucho hablar de la carta de Burra, porque habla de los sitios de significación cultural, aunque realmente aquí está concebido más desde el punto de vista del significado, o sea, del uso, digamos, pero realmente si nosotros no sabemos la significación de un espacio, no lo conocemos, difícilmente vamos a hacer una significación de valores, difícilmente vamos a ver el grado de importancia que tiene un bien, si no sabemos parte, lo que decía Daniel hace un momento, que a veces no se sabe parte que sirvió, decía, con lo que había servido, el hecho que hubierais hecho esto, para daros cuenta que muchas veces los bienes carecen de información suficiente para poderlo valorar, de información suficiente. Pues un poco a mí la carta de Burra, que es un documento del año 99 de Icomos, a mí me gustó mucho porque, bueno, es sinónimo de significación patrimonial y en definitiva del valor del patrimonio cultural, cuando habla, y aquí ya habla de valores sociales, espirituales, históricos, en el año 99, que normalmente no, digamos que en este momento no se hablaba de valores, se ha hablado después, pero también habla esta carta, y a mí me gusta mucho de la significación cultural, porque dice, se corporiza en el sitio, propiamente dicho, pudiendo tener un rango distinto de valores para diferentes individuos y grupos, así como para variar de significado en el tiempo, es decir, que efectivamente, lo de los valores que venimos comentando toda la mañana, lo de la escala de valores, yo creo que no todos los individuos tienen la misma escala de valores, por eso, eso que decíais de los grupos de participación, que es muy importante, porque pueden ser valores muy distintos, a los que lo han visto desde pequeños, a los que lo han vivido, a los que no lo conocen, o sea, que es que depende, y también a través del tiempo, la valoración cambia, no cosas que fueron emblemáticas, simbólicas, para un determinado colectivo, hace 40 años, ahora no lo son, o a la inversa, es decir, que esas cosas ya las pone de manifiesto la famosa carta de burra. Estas razones de la importancia que tiene el significado de los lugares nos llevaron a incluir el patrimonio cultural y material en los planes nacionales de catedrales y de abadías, monasterios y conventos. Pero fijaos que en el plan nacional, el primer plan nacional que hay en los planes, en el desarrollo de planes nacionales gestionados por el instituto, es el plan nacional de catedrales, del año 99. En este plan, en el plan director que se adjunta al plan, no sé, se adjunta a un modelo de plan director, que se recomienda que se haga un plan director por catedral, interesantísimo para establecerlo, las actuaciones en el tiempo, con los criterios, metodología, todo esto, ¿no? Entonces, en este plan director, este modelo de plan director, se recomienda que haya un inventario de bienes muebles y un inventario de todos los bienes muebles que forman el complejo catedralicio. Pero fijaros qué curioso, que para nada se dice que hay un inventario de manifestaciones culturales y materiales que se desarrollen dentro de la catedral o en los alrededores, en el área sagrada de la propia catedral. No, para nada. Que fue una de las razones que nos movieron junto con otras cosas como el paisaje cultural urbano, etcétera, a hacer un nuevo plan de catedrales, ya llevaba mucho tiempo, donde incluimos obligatoriamente que se hiciera también obligatorio un inventario de manifestaciones culturales y materiales en esos espacios catedralicios que son los que nos van a ayudar también a tener información suficiente para que podamos hacer una valoración de significancia cultural. Si no sabemos qué se desarrolla en esos espacios, difícilmente vamos a hacer una valoración de esa significancia de ese edificio. Entonces, esto fue lo que nos motivó, precisamente. O sea que... Y el siguiente... El siguiente... Bueno, teniendo eso lo que os decía, consideramos que comprender la significancia cultural, comprender los significados y los valores que tienen muchos espacios del patrimonio religioso, arquitectónico religioso, nos podría ayudar al desarrollo de una actuación adecuada, determinada, como decían anteriormente mis compañeros, actuaciones de lo que debe ser prioritario o no ser, y también repercute que duda cabe hacer esta valoración de significados y de valores en la salvaguarda del propio lugar. Esa es la significancia. Hay que tener en cuenta, por supuesto, todo lo que se desarrolla en el interior, los valores, para poder saber los valores de ese inmueble, tenemos que saber el uso que se desarrolla en el interior, en el exterior, en los alrededores, etc. Difícilmente vamos a valorar si no tenemos información suficiente como para poder evaluar todo esto. Esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta nave de una iglesia de Guipúzcoa, una basílica de Guipúzcoa, Don Ivani, pues aquí veis una ofrenda, un exvoto que está ofrecido precisamente por un bien recibido, en este caso por una gran tormenta que salieron ilesos y se regala y se coloca en esa sala, en esa nave. Quiero decir con esto que este espacio tiene una significancia distinta a la que puede tener otro. Y lo mismo nos pasó con los espacios arquitectónicos de las abadías, monasterios y conventos, que en todas las intervenciones, y con respeto a los arquitectos, por supuesto, por supuesto que se hacía una gran incidencia en todo lo que tenía que ver con la historia, con los valores históricos, culturales, etc., pero no se analizaba el significado y el uso de los espacios, ¿no? Por ello, nos pudimos dar cuenta, lógicamente, que si nosotros analizamos una orden, una orden monástica o mendicante o monacal, como quiera que fuere, tiene una serie de reglas y esas reglas determinan las diferencias espaciales de la arquitectura de ese complejo monástico. Es decir, que, por ejemplo, en todo lo que son los monasterios, los complejos monásticos monacales, es decir, los benestinos, los distancienses, los cartujos, etc., sabéis que hay unas diferencias sociales, por regla, por carisma de la propia, el carisma de su orden, unas diferencias enormes entre lo que eran los monjes, los conversos, los legos, es decir, digamos, podríamos decirlo así, un clasismo enorme hasta el punto de que construyen pasillos para no ser vistos y las iglesias de estos órdenes monásticas que eran hora y labora distintas a las mendicantes, las iglesias tienen divisiones de estamentos, es decir, que en un lado están los padres, en otro los monjes, en otro, para que no se vieran. ¿Qué diferencia hay con las órdenes monásticas? Perdón, con las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son órdenes mucho más democráticas, son órdenes para evangelizar, órdenes con fines sociales, se crean y se desarrollan en las ciudades, entonces aquí no hay divisiones en las iglesias, hay púlpitos para, lógicamente, para hablar, para decir la palabra, no para evangelizar. Quiero decir con esto que es fundamental el análisis de ese patrimonio cultural y material para poder saber el significado. Una cartuja, si sabemos que los cartujos, una de las características de las reglas fundamentales eran el silencio, no hablar unos con otros, entenderemos que las celdas de los cartujos eran como chalés adosados, es decir, se les daba la comida por una ventana, si no se la hacían ellos, tenían su propio taller individual y su rezo individual. Se han hecho actuaciones e intervenciones en Cartujas de España donde no se ha tenido en cuenta la importancia que tiene la celda del cartujo porque refleja la orden, el carisma de esa orden y no se han rehabilitado, ahora sí, pero antiguamente en muchos sitios no se tenían ni en cuenta. Fijaros que esa celda tiene su huerto, su taller, su antecámara, su ave maría, su cubículo para dormir y para rezar, es decir, que es como un chaleado para cada persona porque no podían hablar. Aquí ven lo que os decía con los franciscanos dominicos que son mendicantes, pues son nave única, una acústica muy importante porque la fundamental era la predicación, los púlpitos, etcétera, fines sociales de ayuda y evangelización, con lo cual la arquitectura cambia por completo. Pero claro, si nosotros no tenemos la información suficiente de esos espacios, es muy difícil que valoremos, que hagamos una valoración, como decíais anteriormente, una valoración de importancia, de la significancia que tiene ese inmueble como tal. Por eso, incluimos en el plan director del plan de abadías, sí, en el plan director de abadías, monasterios y conventos de este plan, me parece que es el anexo 4, incluimos un desarrollo de lo que había que preguntar en abadías, monasterios y conventos, o sea, tanto la dimensión de los conocimientos sobre actividades económicas, donde se hacían las boticas, donde se hacen todo lo que tiene que ver con bebidas, licores, carpintería, en qué zonas de ese monasterio se hacen, dónde se desarrolla, dónde se aprende, en qué lugares, hablando de la dimensión social, están los límites y espacios de privacidad, digamos, que tienen que ver con las clausuras, con los públicos, con los semipúblicos, los canales de comunicación, dónde se coloca internet, es importantísimo para saber dónde son los espacios de devoción, dónde no son, es fundamental para la actuación, porque cómo vamos a actuar sobre un sitio que tiene todavía uso si no sabemos para qué sirve, y también todas las prácticas rituales, actividades, etcétera, relacionadas con el ciclo vital, etcétera, las devociones particulares, los objetos devocionales, espacios de devoción, la música, el canto, la literatura, todo esto que tanto, tan importante ha sido en una abadía, monasterio y convento. Y ya una vez que hemos visto esta introducción, para que veáis un poco cómo nos hemos ido adaptando, de que ese patrimonio cultural y material no solamente está desarrollado en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, sino que también lo hemos desarrollado en el Plan Nacional de Catedrales y en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, vamos ya a ver un poco la clasificación de los valores del patrimonio cultural y material, de esos valores que es quizá el objetivo fundamental de esta charla. Digamos que yo, sobre todo, lo que más he manejado ha sido valoraciones, pero siempre muy enfocadas hacia los bienes muebles. Hemos tenido, se ha valorado esta mañana la llevada a cabo en el 2010 por el Museo Caterine Convent de Utrecht, es el Museo Nacional de Alte Religioso de los Países Bajos, quien, ante el proyecto abandonado de los monasterios, conventos y templos, se dio un sistema de expurgo y reubicación de colecciones. Bueno, esta mañana ha salido de alguna manera todo esto. También, en ese mismo sentido, la colección del Consejo Australiano, que mejoró una herramienta, precisamente, para, con el fin de racionalizar los recursos dedicados a todo este tipo de colecciones. y, posteriormente, en el 2012, a partir de un proyecto europeo, el Consejo de Europa, también se editó una guía con una serie de directrices del Consejo de Europa, provocado tras el conflicto de Kosovo. Bueno, digamos que casi todo lo que yo había visto, he visto algo, como esta mañana comentaba la compañera en Flandes, sobre esas asociaciones que han hecho, digamos, que han evaluado ese patrimonio, esos valores del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Pero, en general, ha sido sobre todo sobre colecciones, sobre bienes muebles. En el año 2016, yo tuve la oportunidad de escribir un artículo junto con Maite Barrio y Om Berasaín, con Jesús Muñiz, precisamente, en la revista G Conservación, en la revista de conservación, en el número 9, que se llamaba Propuesta de Evaluación Cultural de Bienes Muebles del Patrimonio Religioso. Y aquí, yo tuve la oportunidad de hablar de algunos de los valores de ese patrimonio cultural inmaterial focalizados en esas imágenes, etcétera, de tipo religioso. Vamos a hablar ya de esos valores del patrimonio cultural inmaterial. En los primeros, lo he dividido en ocho, en nueve valores. El primero serían los valores sociales. Claro, la mayoría son sociales, si nos ponemos ahora a analizarlo, pero quiero decir con social, aquellos con los que se identifica la colectividad plenamente y que remiten a la percepción del nosotros comunitario, con esa capacidad que presentan las manifestaciones cuando son representativas, porque aquí no es que sea singular en el patrimonio cultural inmaterial, si algo es fundamental es que la manifestación sea representativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que se identifique plenamente con toda la comunidad. Que sea representativa para despertar los vínculos colectivos. Valores compartidos e identitarios, digamos que sería el valor, este es su valor dentro de los valores sociales, el valor identitario que será consustancial normalmente al patrimonio cultural inmaterial. Lo identitario es consustancial al patrimonio cultural inmaterial como hemos visto al principio, puesto que no remite a la biografía individual sino a la colectiva, como decíamos, generando la cohesión social y la inclusión, es decir, que es inclusivo, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial normalmente las manifestaciones y las expresiones muchas de las veces la mayoría son inclusivas. Este patrimonio cultural inmaterial genera experiencias en donde se confirma y refuerza en el presente y de cara al futuro la identidad de sus participantes y suele tener esa finalidad de cohesionarlos fortaleciendo los marcos comunitarios, ¿no? Eso es una evidencia, fortalece esos marcos comunitarios, con lo cual está, vamos, este valor es fundamental como valor social. Si tomamos como ejemplo para estos valores identitarios dentro de los valores sociales un ritual festivo, por ejemplo, en este caso los torneillans, también una de las danzas características de la fiesta que comentábamos al principio de la Virgen de la Salud, aporta unos fuertes valores identitarios a los miembros de la comunidad. Estos valores se han ido interiorizando en los individuos y en los grupos humanos a través de experiencias vividas que se han ido decantando en el transcurso del tiempo y esto es lo que ha hecho que se refuercen los marcos colectivos constituyendo una argamasa que ha servido de vínculo, de unión y de comunicación entre todos los vecinos y entre toda esa comunidad y ha creado esa memoria de identidad colectiva que lo que hace es reafirmar y hacer valorar muchos valores dentro de esos miembros de la comunidad, en este caso los torneillans como comentamos. Siguiendo con estos valores sociales son tan fuertes esos valores identitarios del patrimonio cultural inmaterial que tienen muchas de las veces capacidad para representar a un colectivo pueden servir como marcadores étnicos y tenemos muchísimos ejemplos y de hecho mi conferencia es la reivindicación del patrimonio cultural inmaterial por sus valores inmateriales. Desde el punto de vista de la etnicidad del patrimonio cultural inmaterial fijaos que ha servido como plataforma social para reivindicar derechos colectivos como el de los aymaras sabéis que los aymaras es ese grupo que bueno que tiene que ver con distintos países de Latinoamérica y no ha faltado más que decir que eran aymaras por el tipo de cultura que tenían por la lengua por las tradiciones por las creencias por las leyendas etcétera para incluso a la hora de dividir las divisiones territoriales que han hecho muchos de estos partidos muchos de estos países han tenido en consideración hasta donde llegaba la cultura aymara es decir por esa reivindicación social es decir que han servido como plataformas sociales para reivindicar derechos colectivos y esto es una cualidad un valor importantísimo que tiene el patrimonio cultural inmaterial el valor de la reivindicación a través de él esos valores sociales son tan fuertes esos valores identitarios son tan fuertes que tienen ese valor de reivindicar derechos colectivos y también lo mismo ha pasado con los afrodescendientes de ahí el término yo os decía reivindicar en mi título de la conferencia siguiendo con esos valores sociales hay muchas dimensiones de valores sociales en el patrimonio cultural inmaterial y que a la hora de valorar también podemos decir bueno pero es que esta manifestación esta expresión tiene se ve muy bien en ella por ejemplo si analizamos una fiesta de corpus y sobre todo hace más tiempo ahora no tanto pero todavía si analizamos solamente la procesión de una fiesta de corpus perfectamente podemos ver los estamentos sociales que hay en ese pueblo vemos primero la iglesia el alcalde el juez de paz la guardia civil los conventos las monjas tal antiguamente los huérfanos entendéis o sea que realmente solamente en el análisis de una procesión de género dividido en mujeres hombres podemos darnos cuenta sobre todo tradicional en algunos corpus que sigue la tradición digamos cómo se puede analizar los estamentos los sectores sociales que determinan esa comunidad con lo cual tiene también esos valores sociales que a lo mejor un corpus por poner un ejemplo no lo tiene y otro sí pues es un valor a destacar en ese corpus que podría estar en ese ranking de valores ese corpus que refleja todavía esa fiesta del corpus refleja esos valores de estratificación social de división de estamentos etcétera en la propia estructura de la propia fiesta pero no solamente desde el punto de vista social podemos ver esto sino también todavía sigue existiendo valores que tienen que ver con la función de solidaridad y beneficencia muchísimas de las confradías de las hermandades todavía siguen enterrando al hermano con dinero de la propia cofradía incluso yo hablaba el otro día que estuve en un congreso específico que hubo sobre disciplinantes en San Vicente de la Soncierra en la Rioja y me comentaban uno de los hermanos que incluso a huérfanos de los propios disciplinantes que se han quedado muy jóvenes les han ayudado económicamente para que puedan estudiar etcétera es decir que eso lo tiene la propia estructura de la propia manifestación o sea unos valores de beneficencia y de solidaridad entonces a la hora de evaluar entre un tipo de hermandades que forman parte de la gestión de esa expresión festiva tendremos en cuenta que esos valores en las que lo tienen y en las que no lo tienen es decir que habrá unas que tengan estos valores y otras no pero es un valor a tener en consideración los valores de solidaridad y de beneficencia que a veces las propias cofradías y hermandades desde la época medieval hasta la edad moderna eso era es decir que era realmente vamos que no existía la Santa Lucía para enterrar a un eso es que ellos hacían esta labor pero todavía siguen existiendo estas labores de solidaridad entonces yo creo que son importantes tenerlas en consideración como valor como un valor más frente a otras que no lo tienen otro gran bloque por no decir más de los sociales que podríamos decir muchísimo porque a veces también en una fiesta se pone de manifiesto de manifiesto pues las personas que tienen más poder los que tienen menos poder y ojo a veces hay fiestas que son muy curiosos donde normalmente en la vida cotidiana hay un clasismo extremado y una división muy fuerte de estamentos muy claros y sin embargo las fiestas son inclusivas y es el único día de la fiesta donde son todos iguales con lo cual también podemos añadir a esa manifestación el valor de la solidaridad de la democratización de la igualdad ¿entendéis? es decir que son valores sociales muy importantes que solo el valor social nos llevaría para un montón de los valores sociales los valores espirituales devocionales ¿no? aquí son consustanciales a las vivencias espirituales litúrgicas y devocionales que se manifiestan por medio de una serie de prácticas rituales tanto en procesiones como en un rezo como en una súplica devoción ofrendas es decir muchísimas prácticas rituales conllevan detrás este valor espiritual y devocional muchas de las veces estas expresiones se encuentran asociadas a elementos y objetos muebles representativos para esa comunidad se les venera a estas figuras a estas esculturas a estas imágenes por sus propiedades conmemorativas protectoras curativas ciertas esculturas de santos de vírgenes de cristos cruces reliquias están así movidas por este tipo de devoción porque considera que tiene propiedades salutíferas propiedades curativas etcétera entonces esto a mí siempre surge mucho debate con este tema porque por ejemplo aquí restauramos el Cristo de Medinaceli se restauró aquí en el instituto cuando se restaura lógicamente sabéis que el Cristo de Medinaceli aquí lo vemos en esta imagen de vuestra izquierda o de vuestra derecha cuando se restaura el Cristo de Medinaceli se dieron cuenta los restauradores los que estaban en escultura que tenía un pelo tallado maravilloso y a mí me comentaron mira es que me llamaron es que este pelo fíjate que maravilla es que había que este pelo es una pena que se ha tapado con un pelo humano y yo les dije pero bueno ¿qué estáis diciendo? es que desde el punto de vista devocional probablemente no se identifique la colectividad con esta imagen si tiene el pelo le han desprovisto del pelo humano entonces de todas formas yo no soy quien para decir nada eso lo tiene que decir la colectividad con la que se identifica a nivel devocional entonces claro fueron en este caso a Medinaceli a la iglesia de Medinaceli a la comunidad religiosa que allí hay lo propusieron y dijeron pero ¿qué dice? o sea para nada esto tiene que seguir con su pelo es decir que este tipo de cosas pues ¿por qué tenía que seguir con su pelo? no porque fuera mejor al contrario desde el punto de vista estilístico estético artístico era tapar algo que era una obra de arte taparlo pero en este caso el valor devocional digamos que cobra un gran protagonismo sobre los otros valores estéticos y artísticos con lo cual esto es muy importante fijaos que aquí también se restauró la Virgen Negra de Ceuta y no sabéis lo que fue porque claro tenía una pátina enorme las famosas pátinas de las vírgenes negras estas de las vírgenes románicas con una pátina enorme entonces bueno el pueblo Ceutí se dividió en los que estaban a favor de que se le quitaran la pátina y los que estaban en contra o sea el propio pueblo es decir como se pueden hacer dos bandos ahí os dais cuenta del valor tan importante espiritual devocional emocional que tiene para esa colectividad entonces yo creo que cuando aquí y yo creo que aquí mis compañeros restauradores eso lo tienen muy asumido pero ese tipo de valores hay que tenerlo en consideración o sea porque no es solamente el artístico lo que se altera lo que no se altera a veces muchas cosas fijaros la importancia que tiene un objeto que siga sirviendo para para lo que fue creado yo creo que esto es algo que nunca lo valoramos pero hay muchísimas pilas bautismales que siguen sirviendo para lo que fueron creadas para el bautismo del siglo XIII te quedas del siglo XIV siguen sirviendo para lo que fueron creadas con lo cual hay que valorarlas de distinta manera aquellos objetos que ya son bueno pues muy bien es un objeto fantástico monolítico tallado en una sola piedra con una decoración maravillosa pero no tienen la función social que sigue teniendo entonces esa comunidad hay que darle participación en ese sentido lo que estábamos diciendo que sea participativo a la hora de valorar que se deja que no me entendéis o sea que yo creo que los objetos que siguen sirviendo para la función para la que fueron creadas tienen un tratamiento y una valorización distinta al resto los valores emocionales y sensoriales estos son fundamentales que son social que podríamos llamarlos también de tipo social pero yo no los incluyo en social porque el valor emocional y sensorial es tan personal no todo el mundo llora en una manifestación del tipo que sea ¿no? los valores yo que he tenido ocasión de hacer mucho trabajo de campo que es donde ves estos valores verdaderamente hace poco fui con una becaria una que había sido becaria mía que estaba ahora trabajando en la comunidad extremeña y fue conmigo me dijeron que fuera a seleccionar unos bienes culturales y materiales para el inventario de Extremadura y fui con unas becarias de Extremadura yo os decía y les dije cuando íbamos a preguntar a una señora sobre era sobre la fiesta de las candelas le dije bueno os aviso antes que ellas van a llorar dice pero ¿cómo? que van a llorar digo no claro es que si le preguntas de manera bien para que reviva la fiesta llora y efectivamente se quedaron lloran todas porque reviven el anhelo de su madre que murió ¿entendéis? no solamente se llora de júbilo de emoción en una manifestación en una expresión cultural inmaterial se llora de anhelo o sea de que falta un ser querido que transmitió que era importante en esa manifestación y ya no solamente eso sino que era fijaos esto que curioso esto en el trabajo del campo lo ves clarísimamente que era una figura importante en la comunidad y falta ¿entendéis? o sea el hermano mayor que murió este año en una de las cofradías de Sevilla y falta el hermano mayor hay otro que su hijo el que le sigue ¿no? pero falta ese hermano mayor entonces se abrazan al hijo llorando todos llorando de emoción por anhelo porque falta el padre es decir que la emoción no vamos a entrar aquí en hacer una tipología de emociones pero sí que es muy es muy distinta desde lo que es la emoción por júbilo por alegría a lo que es la emoción por anhelo por falta por ausencia y luego en este mismo terreno de las emociones ¿no? digamos podríamos meter también todos esos valores sensoriales sensoriales que tienen que ver con los sentidos con el olfato con el gusto si nosotros vemos el botazzo fumero en en el iba a decir en el País Vasco en en Santiago claro asociamos a ese color ese olor a incienso tan fuerte lo mismo nos pasa con esas fiestas como las cruces de mayo etcétera que tienen tantísimos elementos vegetales y la junciana plantas aromáticas que forman parte de ese elemento ritual a la hora de valorar una fiesta para declararla cuando por ejemplo en Castilla-La Mancha que nos vinieron varios corpus varios de distintos sitios de Castilla-La Mancha pues nosotros nos podremos inclinar por aquellas que tienen más valores porque están digamos de alguna manera tienen como decía anteriormente Daniel tienen mayor significancia mayor importancia porque tienen mayor número de valores experimentados pues esta por ejemplo pues tienen había muchas procesiones que ya había desaparecido toda la parte sensorial aromática de los sentidos ¿entendéis? de los olores eso había desaparecido mientras que en otras como Lagartera Toledo Capital Valverde de los Arroyos seguían teniendo esos valores sensoriales esos valores emocionales los seguía viviendo la comunidad con lo cual son valores importantes a la hora de evaluar la siguiente siguiendo los valores sensoriales aquí ponía a ver lo que os decía esto que es en la zona de la sierra de Segura fijaros que interesante todo que realmente es el olor que te puedes imaginar si haces trabajo de campo y tienes que ir a documentar esta fiesta es el olor que te invade de plantas aromáticas que es un valor tan fuerte como puede ser lo decorativo lo estético etcétera ¿no? el valor de la perpetuación y la rememoración vosotros habláis en los bienes muebles de la antigüedad de la singularidad ¿no? claro que son valores importantes aquí lo de lo antiguo no tiene tanto que ver no tiene tanto que ver porque puede ser muy antiguo pero ha perdido todo la gente no se identifica con ello o sea tiene que ser representativo que lo hablábamos al principio pero tiene un valor muy importante el de la perpetuación cuando se mantiene porque la continuidad y pervivencia es un valor por sí mismo ¿no? ya que el paso del tiempo ya lo hemos dicho destruye hace desaparecer muchísimos rituales recrea y transforma otros independientemente de su valor social espiritual artístico técnico simbólico el hecho de que llega hasta nuestros días esa manifestación contribuye a darle un valor muy importante es un valor muy importante que se haya rememorado que se haya perpetuado hasta la actualidad también hay que valorar los objetos y espacios que le son inherentes es decir que se han mantenido se considera que el mantenimiento del uso o función original para el que fue fabricado un objeto o un espacio representa un valor añadido ya que la colectividad le sigue dando esa importancia le sigue dando ese valor todavía mantiene esa indumentaria porque le sigue dando un valor no la ha cambiado también es digno de valorar en este concepto del valor de la perpetuación de la rememoración y de ahí que la rememoración sea un ejercicio de memoria colectiva vinculado a los orígenes a través de leyendas a través de votos de documentos históricos entonces a veces las fiestas yo tuve ocasión de ver la fiesta que está aquí en esta imagen de la izquierda de la caballada tienza y ya me picaba ese gusanillo Daniel de evaluar lo de los valores y le preguntaba para ver les preguntaba mucho pero para usted que importancia tiene bueno aparte de lo identitario y tal casi todos decían es que mire es de las pocas que son del siglo XIII que está el documento un documento alucinante o sea es un documento quiero decir con esto que me di cuenta que efectivamente para ellos era un valor importantísimo el que la perpetuación y que bueno en este caso hay una leyenda detrás muchísimas tienen leyendas pero la propia leyenda tiene ese valor de la rememoración el hecho de que digan viene de una leyenda antigua la propia leyenda en sí tiene un valor importante digno de valorar esta bueno he puesto estas dos imágenes la de la caballada tienza por esa antigüedad y por ejemplo esta de los disciplinantes en este caso de Valverde de la Vera que bueno yo la documentación que he manejado en la iglesia de Valverde la más antigua es del XVI pero es que se incendió es decir que fijaos si es en el XVI ya en el XIV seguramente estoy plenamente segura que estos disciplinantes se desarrollan por todo el territorio español e italiano y en otros sitios de Europa a modo de ejemplo los valores de perpetuación y rememoración están puestos de manifiesto en muchísimas fiestas como por ejemplo la fiesta de los caballos del vino que como sabéis está ahora mismo en proceso de declaración de bien de interés cultural y material que se desarrolla en Caravaca de la Cruz a través de la transmisión realizada en el seno de esta comunidad has pervivido a lo largo del tiempo debido en parte a esa capacidad de la manifestación cultural de autorregularse y generar mecanismos de adaptación a entornos sociales económicos y culturales diferentes o sea que eso tiene un valor enorme el que se haya mantenido se ve así que no es una expresión cultural fosilizada sino que el cambio que les es inherente a todas las manifestaciones la mayoría le ha permitido al mismo tiempo supervivencia las explicaciones sobre el origen histórico de esta fiesta han estado expuestas a selecciones redefiniciones a propósito de episodios del pasado leyendas confirmadas bueno según la leyenda aquí es que están asediados por los moros que tienen sin agua entonces tiene una epidemia enorme pero de pronto vienen un montón de caballos con los los pellejos llenos de vino todos beben el vino se curan y entonces en honor a esa vez que se curan de manera comunitaria por el vino de tal pues se institucionaliza esta fiesta es decir es como un voto en señal de agradecimiento y todos los años llevaban hasta el siglo XVIII vino de ofrenda en Caravaca de la Cruz al santuario en acción de gracia es decir que es una fiesta de acción de gracia que son es una manera de no tiene por qué ser verdad incluso es una forma de una rememoración que le da un valor que les cohesiona el quinto valores estéticos y escénicos estoy terminando muchas veces los soportes materiales espaciales cobran un protagonismo relevante debido a sus procesos de elaboración que determinan la estética de estos elementos fijaros aquí he puesto estos tres elementos fijaros en este caso una fiesta de la cruz en Feria Badajoz esto es en un pueblo no me acuerdo como se llama es Guadalajara bueno ahora no me acuerdo el pueblo me saldrá Humanes creo que es Humanes no me acuerdo ahora del pueblo y bueno aquí también en San Vicente de Alcántara fijaros la cantidad de horas con este bueno pues este tipo de flores blancas las otras rosas combinando es decir que son verdaderas obras de arte muchas veces fijaros aquí todo esto esto alfombrado es con serrín con serrín allí sabes que el 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 corcho es importantísimo hay muchísima fábrica de corcho entonces curiosamente desde que empezaron a hacerse las fábricas de corcho se desarrolló una industria corchera y el serrín o el serrín de los tapones de los corchos se pone se hace se colorea y se hace este tipo de maravillas de todas las calles alfombradas con este tipo aquí fijaros lo que es el pelar a la grupa de una caballería fijaros que labores más increíbles desde el punto de vista artístico o sea que es una verdadera labor estética pues son valores que además de la manifestación de la expresión cultural y material hay que tener en consideración y entonces podría valorizarse esta fiesta por esos valores estéticos y los valores escénicos los valores escénicos por otro lado las escenas representadas y su estética nos pone en el manifiesto del gran valor que cobran muchas composiciones fijaros esto es en y en de la encina guadalajara fijaros que composición de una de una en este caso es una pasión viviente pero fijaros que estética más increíble que parece un cuadro en efecto de claro oscuro o la famoso misterio de elche que bueno cuando el famoso cuando se hace el expediente declaración para declararlo bueno sabéis que fue el misterio de elche fue el primer se declaró monumento en el año 31 fijaros que fue la primer manifestación cultural y material con la categoría de monumento que era la única figura que existía y se llama monumento se declara monumento en el año 31 es decir es una manifestación espiritual una manifestación inmaterial 100% pero se declara monumento precisamente por sus valores escenográficos y escénicos y estaban no era la basílica de Santa María que es donde se desarrolla sino el valor escénico escenográfico que conlleva cuando se hace el expediente para UNESCO UNESCO valoró muchísimo todo el sistema de tramoya sabéis que sale el ángel por un hueco en la parte superior sube el aracel y baja la virgen la coronación o sea es una representación alucinante desde el punto de vista escenográfico aparte que sea un teatro medieval con fragmentos del siglo XIV o sea tiene tales connotaciones escenográficas interesantísimas que incluso la propia UNESCO lo valoró sobre todo por sus valores escénicos y escenográficos y el seis el valor simbólico es un valor que tampoco podemos olvidar el valor simbólico que tiene para yo siempre me acuerdo mucho en esto una reunión que tuvimos en el ministerio fijaros que fue en el año 67 fijaros se fue hace tiempo pero se me quedó grabado aquello me hizo pensar yo coordinaba cuando llegué me tocó coordinar el plan un plan el plan de Galdar del yacimiento de Galdar porque tenía también una cantera en explotación tenía un sistema de bancales de cultivo de caña de azúcar de plataneras viviendas en cueva y tenía además la cueva ritual ¿no? del one check para ellos es un símbolo y bueno me tocó coordinar este proyecto porque como tenía muchos elementos de otro tipo de patrimonio me dijeron recién llegada tú vas a llevar esto María Pía que está muy lejos y los demás dicen que ya que vengan los nuevos a ir a Canarias que está lejísimo a mí me encantó porque aprendí muchísimo pero fijaos que curioso que la cueva en sí tiene la gente que ha ido de aquí de la casa ha ido mucha gente tiene bueno pues una serie de dibujos históricos sobre una roca simbólicos muy esquemáticos que parece que tiene que ver lógicamente con las culturas guanches etcétera la cueva de Galdar para los canarios es sobre todo los de Gran Canaria es un símbolo increíble o sea es entonces hubo una discusión no voy a decir la comunidad de unos técnicos de otra comunidad que dijeron pero que dices vais a dar dinero a eso que de esas tenemos miles en nuestra comunidad miles que efectivamente era verdad pero me da igual era simbólico para los canarios esa cueva en concreto por eso el valor simbólico emblemático que tiene muchas veces para las colectividades es fundamental por eso hay que preguntarles a ellos ellos era su cueva la que más significaba la cultura guanche como tal entendéis cuando no era la mejor ni la más estética ni la más comparada con otras de España pero para ellos era esa es decir que eso y luego con ese simbolismo la dimensión de las resignificaciones etcétera he traído aquí una imagen de las fiestas de las mayas en Madrid para que fuese una cosa cercana el simbolismo que tienen estas estas fiestas que realmente son paganas cien por cien que tienen muchísimos símbolos de regeneración de cambio es en mayo lógicamente digamos de saltar y saltar la naturaleza las flores lo vegetal la regeneración de un nuevo ciclo y es curioso porque ahí no se ve pero tienen un cepillo donde van las que las que van alrededor de la maya dando a las personas que les quitan los maleficios los males de ojo el simbolismo el simbolismo que tiene de quitarles las cosas malas es decir el mal de ojos darle suerte que tiene un simbolismo determinado que tú vas y lo ves y dices que maravilla que bonito pero el simbolismo que hay detrás lo que para ellos lo que significa para ellos el cambio de edad porque es un rito de paso de una edad a otra las que eran fijaros que parecen como unas diosas ibéricas hay algunas están decoradas que parecen la dama de Elche vamos con rodetes y de todo el valor simbólico los valores temporales y espaciales digo los valores temporales y espaciales porque hemos hablado falta son nueve estoy terminando las distintas prácticas y técnicas que se desarrollan en el patrimonio cultural y material tienen un proceso interno un ritmo interno de tiempo que curiosamente con el turismo y muchas cosas de estas a veces se ha querido representar una fiesta o una danza sin que exista el tiempo el tiempo interno que es fundamental sino que aquí hacemos vamos a ver vamos a hacer una demostración el hilado del esparto y ahora ya lo pasamos y hacemos la pleita ¿entendéis? o sea cuando vemos una manifestación que sigue teniendo los tiempos normales el tiempo el factor tiempo y espacial son unos valores importantes que no han cogido lo están haciendo uno detrás de otro de cara al turismo al día de la televisión ¿entendéis? yo creo que eso es digno de valorar los valores del marco temporales marcos espaciales temporales y espaciales el valor material lógicamente claro que sí la cualidad de la materia no recobra excesiva importancia a las expresiones del patrimonio cultural y material pero sí que es digno de valorar a veces la naturaleza calidad y singularidad de los materiales fijaros aquí por ejemplo está totalmente prohibido ahora coger el coral ¿no? el coral azabache es decir que lleva una cantidad de objetos materiales de una gran importancia y ya no solamente por el valor monetario de esta manifestación que van así tiene que ir así esta es la alberca es el traje de vistas sino por la cantidad de elementos materiales del valor que tiene del valor de plata azabache en este caso lo que os decía el coral etcétera relicarios etcétera y ya para finalizar con eso finalizo es el valor de la sostenibilidad esta mañana se ha hablado aquí también de la sostenibilidad ya he contado muchas veces el ejemplo tan paradigmático que tiene el esparto que si el esparto no se arranca la hoja de la atocha la atocha es la mata del esparto si no se arranca la hoja de la atocha por eso se llama Nuestra Señora Atocha Estación de Atocha porque era un espartal y allí se presentó según la leyenda la Virgen de Atocha si no se arranca la hoja de la atocha la planta se necrosa se muere si la planta se muere es la planta que más frena la desertización si se muere la planta la desertización es galopante por eso los países del norte de África están apoyando tantísimo las artesanías las manifestaciones relacionadas con el esparto todas las artesanías y los oficios relacionados con el esparto porque eso genera sostenibilidad equilibrio medioambiental eso genera que la planta no se necrose porque se sigue quitando la hoja para trabajar la pleita y ya os digo que los conceptos de reciclaje aprovechamiento y regeneración son elementos inherentes a muy buena parte muchísimas de las expresiones del patrimonio cultural y material yo cuando en el año 79 fuimos a un pueblo de La Rioja vimos estas almazuelas y receles esto que es el password famoso de hoy día esto lo hacían en todos los sitios de España con colores muy oscuros porque era reciclar los pantalones de pana que solamente se tiraban lo que era entre la pierna que estaba roto y lo de la rodilla el resto se aprovechaba con el mantón de la señora es decir la cantidad el aprovechamiento el reciclaje la regeneración que se haya desarrollado en muchísimas manifestaciones y en muchísimas expresiones culturales y materiales luego si analizamos esto además del valor artístico etcétera tendrá ese valor de sostenibilidad de reciclaje etcétera y nada más muchísimas gracias aplausos